luego de varios días fuera de las redes sociales jaylene la más viral reaparece y causa preocupación entre su fanaticada porque supuestamente le ven el rostro hinchado bienvenidos a un vídeo más recuerda si es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones vayas a facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido familia el día de hoy jaylene la más viral reaparece en las redes sociales y hay una fotografía en exclusiva que ha causado revuelo en la fanaticada de ella en las personas que la apoyan a ella y es que dicen que supuestamente jaylene la más viral se ve con el rostro hinchado se ve triste porque usted sabe que ha estado verdad se ha estado rumorando en estos días según el comunicador dj topo y otras páginas de farándula también de que supuestamente supuestamente tecachi 6ix9ine le habría metido la mano a jaylene la más viral lo que se dice en primera instancia en el vídeo que hicimos en el día de ayer que se lo vamos a colocar por aquí o por aquí en uno a usted lo va a ver ahí arriba y la tarjetita en una supuesta llamada a la línea de emergencia 911 en república dominicana tecachi 6ix9ine le habría dado a ella le había propinado una pecosá y le había empujado que le había dado un estrellón eso es lo que dice la conversación que publicó el comunicador dj topo en el día de ayer la fanaticada fruto de todo esto empezó a decirle a jaylene que tiene que salir a dar la cara de todo esto que tiene que desmentir que tiene que ser sincera con su público y decir si tecachi 6ix9ine le está poniendo la mano o no le está poniendo la mano y no de la otra forma ponerle la mano de esa no sino de ya usted sabe que ella no tiene que esperar no tiene que llegar al límite que decían di que con anuel que después que se dejó con anuel fue que dijo que el tipo le metía la mano mientras estuvieron juntos todo estaba bien ella aguantó mucho incluso incluso hay algo que me dio risa porque estaban diciéndole que no tenía que aguantarle vaina hombre que ella vivía bien con su fanaticada que la fanaticada la mantenía arriba para que ella se mantenga produciendo dinero mantengan varias veces dije valga la redundancia pero es que lo ameritaba y nosotros vamos a ver la la fotografía que causó este revuelo de que ellas dicen que sí que se ve triste que se ve con el rostro hinchado como cuando de verdad a una gente la pecosean y coja mira ella subió varias historias subió un vídeo ahí en la mercedes saben la que le regalaron y subió unos videitos mostrando su figura y demás pero pero aquí está miren familia esta es la fotografía la famosa fotografía donde dicen que ella se ve alterada que supuestamente miren miren vamos a marcar en específico supuestamente en esta área a yailín se le ve en el rostro como cuando le dan un golpe y que está alterada miren que aquí tiene una marca de un golpe y una vaina y esto ha desatado revuelo en las redes sociales porque ciertamente su misma fanaticada se ha puesto a preguntarle a ella yailín que está pasando te vemos un poquito extraña te vemos con el rostro alterado eso es lo que parece que la gente como como cuando uno duerme mucho que está hinchado tiene los ojos hinchados así es que parece esa fotografía miren miren ciertamente se ve como como si fuera un golpe esto aquí y se le ven los pálpados hinchados y entonces esta es la preocupación que hay actualmente entre los fanáticos de ella que están preocupados tanto los fanáticos como los creadores de contenido que también la apoyan ya están diciendo que ciertamente ella se ve triste y que se ve como que le metieron la mano pero hay una parte también que dicen que mira que lo que da es pena mucha pena mucha pena que hay mujeres en los comentarios que dicen que aguanta muchas cosas que aguantan que le hable mal que aguantan que la maltraten pero viviendo en una mansión viviendo con mucho dinero viviendo con vehículos de lujo o sea cóntrale cuál es la mentalidad cuál es la mentalidad de que una mujer supuestamente porque recibe mucho dinero muchos regalos y demás de un hombre tiene que aguantarle maltratos tanto verbal como físicamente es lo mismo es lo mismo una mujer que sea adinerada y un hombre un vago como hay muchos aguantan de todo aguantan de todo simplemente porque esa mujer lo mantiene esa mujer le da mucho dinero con chale pero qué forma de pensar tiene muchas de las seguidoras de Yailin que al hombre se le aguanta todo cuando tiene money money señores esto lo dicen en los comentarios pero es una una triste realidad es lo que se está viendo en el mundo actualmente hay muchas personas que aguantan de todo y hacen lo que sea simplemente por dinero pero en dado caso en dado caso de que esto no sea simplemente un maquillaje pues entonces su fanaticada tiene razón ella tiene que hablar tiene que salir a dar la cara de de si le metieron la mano o no le metieron la mano porque después cuando viene a ver al final de la jornada se dejan los colaboradores y empieza de nuevo que las conversaciones que esto que lo otro hay un sinnúmero de cosas que al final eso no resulta de nada el momento adecuado de usted decir las cosas es cuando están sucediendo en el momento para que tenga peso y tenga veracidad si es que familia continúa caliente la cosa de lo que colocó DJ Topo de que supuestamente no sé Tekashi le habría metido la mano a Yailin la había empujado esto es una conversación vuelvo y repito que hay en el Instagram de DJ Topo donde una supuesta llamada al sistema de emergencia dicen esto de que Yailin se comunicó con ellos porque Tekashi la estaba pegando y hoy aparece ella y causa preocupación entre sus fanáticos yo no sé usted cree que esto sea maquillaje o cree que en verdad Tekashi déjalo aquí debajo se despide de ustedes en Manuel Esteban esto es Cartel TV nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!